Pues vamos allá Muy buenas a todos y bienvenidos a este evento dedicado, evento de reacciones Dedicado al Nintendo Direct de septiembre de 2023 Un evento que, bueno, si es que es algo que más o menos tenemos desde hace ya un porrón de años Estaba poniendo aquí en Exene hace un momentillo Nintendo Direct de septiembre y como podéis ver, pues mira, en 2018 hubo uno 2023, 2022, 2021, 2019 Y bueno, 2017, vaya, y además que más o menos muchos han caído en 14, 13, o sea, mediados Menos quizás el de 2021, que creo que fue por finales de mes o así Pero bueno, que más o menos siempre va cayendo un Nintendo Direct por esta fecha Pero antes de nada, antes de seguir hablando, voy a presentar a la gente que tengo por aquí Hola Mario, ¿cómo estás? Aquí he estado, muy bien Muy bien, ¿no? ¿Estáis dispuesto aquí a Nintendo Direct? Sí, ojalá que digan algo del Fantasy Light 2 Es una de las apuestas, sí, 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 porque vamos a revisar ahora la porra de la gente La porra También está por aquí Nanao, hola Nanao Hola Olita, yo también vengo, nomás que a que me digan la fecha del Fantasy Light Es que es lo primero que me ha dicho Nanao antes Quiero que me las dos venimos a lo mismo Sí, 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 aquí se viene a Fantasy Fight de Array Uy, qué difícil está eso Y también está aquí FJ, ¿cómo estamos FJ? Buenas tardes Pues hoy la verdad que sin mucho misterio, porque en fin, como Zelda no vamos a tener Pues ya vengo a lo que haya Exactamente La verdad es que supongo que habrá cosas interesantes Pero sinceramente hoy no sé qué esperarme También me pasó en junio y salieron muchas cosas interesantes Así que voy con cero expectativas y cien expectación Muchas gracias, frío Pues sí, hay que decir, muchas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias por la suerte Ay, gracias Hay que decir que, claro, como nos han avisado ya de que Illa Onuma dijo que no hay previsión de DLC para Tears of the Kingdom Porque eso a mí me da a entender también que es que están Pero metidos, 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 metidos en lo próximo, ¿eh? Pero metidos, metidísimos Pero bueno Bueno, vamos a saludar a la gente que hay aquí en el chat antes de empezar con Ojo con Zelda 2D, ha dicho por ahí Zen Sí, sí, eso también podría ser Siempre van sacando una visita Yo creo que este año Zelda ya ha cubierto el cupo Y en febrero hablamos de celdas nuevas Ah, sí, sí, para este año no Pero claro, entre lo próximo, gordo, por así decirlo Venga, vamos a saludar a la gente Vamos a saludar a Zeno Hola, Zeno, hola, Juansi Coya dice, aquí estamos, aquí estamos Ya con el juego actualizado, ¿eh, Juansi? Que tenía unas ganas de que saliera la actualización y el DLC de Pokémon que no vea Está también por aquí Saiyan, que no ve desde el curro Saiyan, que te echamos de aquí un montón de menos Nah, naho, que está aquí también Eh, Porta, hola, Porta Está por ahí Brío, que se ha suscrito, muchas gracias ¡A ver ese Golden Zoom! Y dice gritando ahí, alzando el puño hacia el cielo También está el Trebu El Han lo dice todo Exactamente El Trebu, el Trebu, digo, Trebu está aquí Dice otro, diré, más En el que no será anunciado en Les Ocean 3 Ojo, por cierto ¡Ese pichí! Muchas gracias, pichí Ojo, iba a decir que hace poco escuché de un sucesor espiritual que están haciendo De Aliens Isolation, ¿eh? Ojo Una compañía que tiene muy buena pinta Sí, sí, sí Mola Salvas también está por ahí También está Chex Hola Chex Que está en el curro Nos dijo hace un momento Y Juansi dice Vaya buag de DLC Tres horas en la historia Y con ocho Pokémon nuevos ¡Qué poca vergüenza! Hay que ver, hay que ver Bueno, gentecita Pues vamos a ir directamente Que nos quedan tan solo ocho minutos Y esto, el tiempo pasa volando Aquí tengo preparado el DLC Iba a decir El... La porra Nos vamos a la porra Nos vamos a ir a la porra Todos aquí Mira, le vamos aquí a la velocidad de reproducción por dos Para que se ponga Esto, mira, siete minutitos Siete minutitos quedan Concretamente ¡A la porra! ¡Nos vamos a la porra! De la comunidad Os dejo de fondo mientras curro Muchas gracias, Brío Y mucha suerte con ese Golden Sun, ¿eh? Nos vamos aquí a la porra Aquí tenemos unos cuantos mensajes Si queréis dejar algún mensaje a la porra Recordad que solo tenéis que entrar en nuestro Discord Y dejar ahí un mensajito Incluso lo podéis hacer ahora mismo en directo Y venga, vamos a empezar con Poler Poler que... Poler es nuestro vidente particular de la comunidad Una persona con mucha suerte Además Dice ¡Qué alegría que alboroto un directo mañana y otro! Mañana tenemos... Ah, bueno, esta es la presentación Dice Empiezo por lo típico ya Aunque sé que no Odyssey 2 Ese es un clásico Exactamente Recordad que aquí Pues la gente puede votar Naranja es... O sea, verde es muy probable Naranja es tal vez lo mismo Si lo mismo, ¿no? Y rojo es que te olvides Porque no ¿Vale? Y Efe dijo Venga Efe Lee tú los siguientes Va, que así no hablo yo Vale, pues Tenemos... Vamos Una de mis apuestas es los remasters De Metroid Prime 2 y 3 Que si bien no van a estar al nivel de calidad del 1 Se prevé y se rumorea desde hace tiempo Que están en ello Y que puede ser la hoja de ruta para sacar el 4 Yo creo que hoy puede ser el día Porta también está haciendo su apuesta de todos los directs Temas para el menú de Switch Hablamos en Switch 2 Porta, lo siento mucho Y luego también, otra de mis opiniones Es que si vemos algo de Zelda hoy Puede ser información nueva De cuando saldrán los Amiibos de Zelda y de Ganondorf Oye, esta la próxima tendría que haber Nanao Creo yo, ¿no? Porque Nanao como lo de tú Sí, bueno Ese es... Ese es otro clásico de todas las porras El Genshin Pero yo creo que hasta la Switch 2 Tampoco le vamos a ver pelo No va a tener impacto hasta la 2, ¿no? Un poquito del DLC de Pokémon Que... Según Nico Yo le ponía un ojo ahí Vale Y esto es más bien un sueño ¿Vale? De Nico Que es posible actualización de Gratuita del Tears Con un modo experto Como un modo maestro Por así decirlo Que estaría bien Que no estaría mal Pero yo creo que ya En Zelda lo han chapado Oye, porque Lo han dejado un poco Así Un poco cojono A ver Yo del Tears Lo único que me queda cojo Es que ha pasado con un personaje Que yo de verdad Necesito saber que ha pasado con ese Y que creo que Feota Saben quién es No caigo ahora mismo Así que comentame Te lo comento por privado Yo no sé si tú sabes Qué ha pasado con ese personaje Lo que ha pasado con nadie Tingle, Tingle Tú querías Tingle jugable Lo sé Estoy seguro Sí Es precisamente Precisamente el que más quería El que más coraje De todas las sagas Zelda Lo quería Ahí está Tingle dice A mí me falta Wind Waker Y Twilight en Switch Bueno Ya llegarán Porque están ahí los ports Y Juan si dice Sí Es Nintendo Siempre lo deja todo Cojo Bueno A ver Otra posibilidad sería Esto podría ser Que cuando salga Nintendo Switch 2 Saquen una actualización 4K Para esa consola Y que Muchas Para el Terps of the Kingdom Dices Para el Terps of the Kingdom Sí Y que muchas Muchas veces lo que hacen también Es que cuando sacan una actualización Por ejemplo Mario Kart Cuando Metían el modo 200 gratis El modo 200 gratis Y luego te metían Pues Metieron por En aquella época Los DLCs Para que actualizaras el juego Y vieras ahí Ahí Han salido nuevas pistas Y cosas Así No sé Lo mismo Algo así en un futuro Bueno Seguida No sé También hay que tener en cuenta También hay que tener en cuenta Que los desarrolladores de Zelda Lo hacen a propósito O sea Ellos saben que Por cada cabo suelto que dejen Van a tener 3 años de teoría en Youtube Y eso les viene bien Sí Pero un modo Así que no se van a calentar mucho el coco con eso Sí Bueno No, no Dale cañica Que te estamos acercándonos ya Y no paro Y te interrumpis Espérate Voy a abrir Voy a abrir el disco Que lo tenía en pantalla Y ahora me has quitado Pero tiene Ah ¿Dónde está? Nintendo 64 Ah mira Ya me lo he puesto Vale Bueno Nintendo 64 Y la 5 y la 6 también Una detrás de otra Eh Los nuevos mostres antes Pues mira Eso no lo veo tan descabellado Puede ser que sí O puede que no Ahora Que sea para su y ya Ahí hay No lo tengo muy claro El Golden Zone 4 O un remake Remake de los dos celdas oracles juntos El Professor Lighthouse nuevo Que eso sí Espero que digan fecha O por lo menos algo Metro Imprime 4 El Mario Petanca O Mario Deportivo nuevo El Season El Season Que después de los de Unity No sé yo Si lo vamos a ver Y ahora sigue fe Que este es suyo Muy bien Espérate a ver Por donde nos habíamos quedado Vale Golden Sun Justamente se estaba hablando Por ahí de Golden Sun Y digo Pues mira Se anunció Que iba a salir En el Nintendo Switch Online Y estamos todavía a la espera Veo probable que digan Y bueno Pues ya lo tenéis Después de la presentación Golden Sun El 1 y el 2 O sea voy a subir la apuesta El 1 y el 2 Venga Me tiro la parra Luego también comenta Un poco más adelante Neiz Último paquete de pistas Estras para Mario Car 8 Pues la verdad Que tiene muchas papeletas De enseñarse hoy Por primera vez Con Madrid Porque le deben quedar A los sumos Un par de meses Para salir Y aparece Saiyan Diciendo Parece mentira Que no se haya dicho Y toda la razón tiene Información y fecha De la segunda parte Del DLC de Splatoon 3 Eso también debería estar al caer Luego Remaster del Teiso Sinfonia 2 O 2 Graces Eso lo veo bastante Más complicado Igual que la mayoría De la gente que ha votado The Cap Police También va tocando Fantasy Life Fecha de lanzamiento Lo ha dicho Nanao Bueno ya vamos terminando Si quieres terminar Tú Rafa Venga vamos a acabar Juego de la princesa Peach Eso es muy probable También tenemos Call of Duty Oye quién sabe Que está por ahí el acuerdo Dragon Quest Buzzer 3 Ja 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 Ya me gustaría Me pongo Y dice Vamos en directo Ya ya está Ya hemos acabado Venga nos vamos para acá Vamos a cerrar todo esto Que no nos interesa Ya Aquí Le voy a dar otra vez Al por 2 Este Tampoco adelantado Por 2 Ya está Venga ahora Venga ahora ya está Y venga vamos ahora Ahora darle a la máscara Aquí que está todo centrado Así Así Sí ahora se ve Bien Bueno pues ahora ya solo falta Cruzar dedos Subir volumen Y estar atentos Y que todos vuestros deseos Se cumplan ¿Vale? Venga vamos allá Eso Que se venga un direccionito para todo el mundo Ahí está Bueno venga que esto empieza ya Venga ya mismo Fantasy Life con multijugador para 8 personas Oh ya molaría eso Peggy 18 Peggy 18 Vamos que nos vamos Oye quien sabe Pues mira Es lo que dijo Nanao eh Ahí lo dejo No lo dijo Sayan ¿no? Ah no lo dijiste tú Pensaba que era El Carlos Dutti creo que lo dijo Sayan Uy mira Esto se lo dijo Sayan también Empezamos bien eh Qué monocromo todo ¿Sí? Ciertamente Le falta una mano de pintura Esplato Oye que curioso Robotitos es de perros Es verdad Digo me suena de algo robotito Hay uno de los Pase zombi Podrías estos de Del metro pulpo Tiene color de piel de Gruntilda Me está usando esto Lo poco que están de vuelta ¿Qué le está pasando? Ah pues una memoria Vale o algo así ¿no? Dicho algo de color y paleta ¿Ah? ¿Ah? Mmm Qué buena pinta tiene eh La cara del orden Que psicodérico todo Si, si, si Bueno, bueno Tenemos un comienzo interesante No te la jugaron tu expectativa irreal Un comienzo interesante Primavera de 2024 24, madre mía. Ah, primera vez hace nuevo. Pues todavía queda, entonces. Ah, mira. Ojo que comenzamos con una de las filtraciones que había. Donkey Kong vuelve, mira. Mario y los juegos de mini Mario me encantaban, pero me quedé atascadísimo en un nivel que nunca me puede pasar. De los juguetitos. Mario vs Donkey Kong. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Sí, como siempre, tiene una pasión este hombre. Este mono, digo. ¡Jajaja! ¿Cómo que no? Sí, lo he visto saltar a la gafita. Ah, puzzlecitos, mola. Se tiene que agarrar a su rabo. Sí, sí, sí. Jugabilidad clásica de Mario vs Donkey Kong. Lo que viene, sí, se halla. No, no. Mira, abrio dice deseaba uno de estos de vuelta. Sí, la verdad es que ya se echaba en falta. Y además se ve muy guay, ¿eh? Mira Donkey Kong qué peludo de T se ve. Vamos, uno que me vaya a poder pasar. Si lo dices así, suena guaro, Mario. Sí, creo que era lo que pretendía. ¡Mira, Super Mario haciendo el pino! Eso sí que es una novedad, ¿eh? ¿No ha jugado nunca Mario vs Donkey Kong, Rafa? Yo no. Yo no, pero... Pues debería, porque... O sea, esas son las mecánicas del juego de Game Boy, ¿vale? Lo de hacer el pino era una pasada. Era increíble. ¿Mola, mola? Sí, sí. Yo se lo jugaba en la 3DS, pequeñito, la consola virtual. ¡Anda! Tiene buena pinta este juego, ¿eh? Sí, 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 muy buena. Y de verdad que mola que Ubisoft se le vea arriesgando, de vez en cuando, o incluso resucitando franquicias que han triunfado en el pasado. Y con un girito, en fin, un poco diferente. Plataforma 2D de los 2K. Muy pechura. Amantícora. ¡Uy! Sí, por los jefes me mola. Uy, genera. Sí, sí. Por cierto, en la presentación comentaron que iban a enseñar los juegos de invierno, ¿vale? Ya se nos ha ido una primavera nada más empezar. ¡No, invierno, primavera! Sí, 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 sí. ¡No, invierno, primavera! ¡No lo ponían para auto, ¿eh? Horizon 6-2. ¿Dime la niña? ¿Qué fantasía? ¿No lo ponían para auto? No lo sé. No me acuerdo yo tampoco. De este juego me gustaría deciros una cosa. Yo os la diré. El 1 de estas 6 lo ponía muy bien. Es un juego muy querido. Muy arcade. No, si eso es por la retransmisión. Está 1080p. Al término de esta presentación. ¡Ay, qué guay! Es una serie nueva, ¿no? De todas formas. ¿Y no? No me suena a mí, al menos. Franquicia nueva, digo. Nintendo Switch, noviembre 14. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Conozco esa canción, sí. Y decía que... ¡No puede! ¡No puede ser! ¡Qué bueno! ¡No puede ser! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tengo que retomarlo. Terminé la primera temporada y ahí lo dejé. Es que no había más. Sí, creo que había alguna más, ¿no? No, pero había una temporada dividida en dos partes. Ah, pues sería eso. Vi la primera parte, entonces. Qué guay se ve. ¡Me, me! Mario RPG, sí, señor. ¡Qué recordete! ¡Ay, qué recuerdos, por favor! Y la cancioncilla, las batallas, se han generado la pesa. ¡Oh, Dios mío! Lo peor de todo es que te ibas a la cama y te ibas a la cama y te ibas a la cama y te ibas a la cama. ¡Por favor, para! Y así todo el rato. Y así todo el rato. No sé qué tarareaba. Sí. La sigo tarareaba. Es que es horrible. Es que una vez la escuchas, que no puedes escucharla. Es que le da de vez en cuando por empezar a tararear canciones de juego, Santi. Dice el arte, dice, no quiero ser hater. Dice, pero lo voy a ser. No voy a un direct solo de Mario, pero fue de Super Mario Wonder. De momento no lo han enseñado Super Mario Wonder. Teniendo en cuenta que tuvo un direct propio hace un par de semanas, querrían desarrollarlo ahí y ya está. Claro, no creo que lo vuelvan a enseñar aquí. Este no es Mario Wonder, este es Mario RPG. Lo hicieron básica. Dice, tú voy a ver un concreto, pero estos son otros. Claro. Lo que pasa es que precisamente si dedicaron el tiempo a Super Mario Wonder el otro día, seguramente sería para no quitarle espacio en este. Lo mismo en este no lo vemos. O sí, ya veremos. Ya veremos. ¿Qué es esto? ¡Oh, Mother Code! ¡Oh, Mother Code! ¡Oh, Mother Code! Este era otro por el que se estaba apostando muy, muy fuerte hoy. Sí, señor. Vale, Bel, cómpratelo. ¡Another Code! Solo voy a decir esto. Ahora, no intentéis cerrar la consola, como la de la que la partís por la mitad, ¿eh? Que la de ese para hacer un puzzle había que cerrar la consola. Es verdad. Si cierran las suites, hace creer. Buah, pero es el 1, ¿no? A ver que yo recuerde. Es que me lo pasé. Tiene pinta de que sí. Sí, sí, sí. Es el 1. Es el 1. Es que, claro, yo lo jugué hace mil años en su día. Ahora mismo alguna cosa me suena, pero... Un juegazo, ¿eh? Ah, está la secuela también. Oye, oye, está muy bien, ¿eh? El de la Wii dice el río. Sí, sí, son ambos. Ambos en... Es un recopilatorio. 19 de enero. ¡Cómo la! Está guay, está guay. Buenísimo. Pues ya ves. Después de aquí, veis aquí. De la DS era... Superprinces Peach. O no. Claro. A ver, tiene pinta. ¿Y no? Sí, además no fue uno que era como un teatrillo que anunciaron, o algo así. Teatro Splendor. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Tío, se pasan. ¡No! ¡Bienvenidos a un mundo! Me ha dado muy mal rollo esa bruga, ¿eh? Jefe Memb dice... Another Code es mi juego favorito de DS. Es que era un juegazo, ¿eh? Y, menos mal que los pillantes del anuncio. Se van a encarecer, Hart. Ah, y creo que ya se son las manos. ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El poder del coletero. ¿Ah? La cola alta. El poder del coletero. La coleta alta. Fíjate, ¿tú sabes por qué he tenido dudas al principio? Porque, cuando lo he visto, recordaba que... O sea, me quería sonar que el Peach tenía otro peinado. ¡Hola! ¡Ay! Oye, pues me está molando mucho. Oye, así con disfraces, ¿no? Que te dan poderes. A ver, ya decía yo que tantos conjuntitos que le habían puesto en el Odyssey y... Eso iba a servir para algo. Qué chula la Peach de Artaña. ¡Ay, no puedo! La pastelera. Kung Fu Peach. ¡Ay, cómo mola, eh! Es un juego de lucha. ¿Estará la Super Mario Peach con bigote? No quiero verla con bigote. ¿Cómo se llama? A ver. ¡Ah! Ya tenemos nombre. Que era una cosa que no querían relevar... ¡Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Pelar! ¡Leñe! El juego de cerrar el año fiscal, ¿eh? ¡Hola, Nika! ¡Guapísima! Ya has perdido el Another Code. Y alguna cosita más. Digo, el que te interese. Y este está muy guay. A mí va para cada traje. Espero que no. Molaría que sacaran un amigo y la ropita para ponérsela. Vuelve Saga. No he jugado a esta Saga. Un joven joven que lucha con los puestos sentientes. Una witch disguised como una chica de la escuela para mascar su identidad. El alien social. Un joven joven que le da tiempo para caer. Un joven joven que se ha perdido su voz y cuerpo. Que si queda tiempo. Si dura 40 minutos... Vale, vale, menos, vale. Llevamos un cuarto de hora. Llevamos 15 minutos. Vale, vale, vale. Tranquilo que todavía hay tiempo para mucho. Bueno, y para que gritemos. Yo creo, ya verás tú. Yo estoy esperando algo, ¿eh? Me está gustando lo que estoy viendo, pero todavía no estoy viendo. Yo solo digo, el principio ha sido potente, así que podemos esperar un final más potente. Tú dices, la risa falsa de nada nos representa a todos con tus chistacos. Y no era un chiste. No he visto que no en suena el platillo. Cuento que en suena el platillo. Todavía hay tiempo para Switch 2 y, espérate. Muchas cosas para invierno, pero casi todo 2024, ¿eh? Para Switch 2 y que hay tiempo todavía. ¡Oh, pero bueno! Está bien. Se viene otra edición física en la que hay un juego y 20 gigas de descarga. ¡Oh! ¡Ah! Casi ha sido así. ¡Hola! 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 Cuélate, cuélate. ¡Pues que te has contado que tú me estás viendo en la actualización! ¡Hostia, la vida! ¡Han arreglado la arena! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, eso! ¡En another code, ¿no, Nico? Sí. Bueno, sí. Sí, sí, la Notherpou, los dos. El de la DS. Fue un bonito regalo de San Plenty, la trilogía de Tomb Raider. De momento Fantasile no salió, así que tranquila. Detective Pikachu se viene otra vez. Este es Rhyme City, un lugar donde los humanos y Pokémon coexisten. El detective duo de Pikachu y su partner Tim investigan varios casos, mientras procurando a Harry. El padre hace parecido a Tim. Tim entrevista a personas. Pikachu entrevista a Pokémon y encuentran la verdad juntos. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Ah, sí? ¿Quién se ha conectado? Ni cabrón, ¿no? Ah, que se pasó más. Sí, se ha saludado. Sí, se ha saludado. No la he escuchado ahí. Ah, que se le corta. ¿Tiene rayos X ahora? ¿Pikachu? Ah, ya, ya. ¿Hay Pokémon Turas? No la he escuchado. Pero no. No la he escuchado. No la he escuchado. 10 de octubre. Muy cerca. Muy cerca. Que es como un músico Este juego es una risa O sea, cuando salió Se hizo super viral en redes sociales Porque estáis viendo Es lo que estáis viendo, no hay más Es de hacer el tonto, básicamente Oh claro, con control por movimiento va a estar super guapo O sea, la jugabilidad es Vas controlando y Es el juego de tocar música mal Esto supongo que sí, o sea, con la flauta de titán Más o menos No, no hace falta Ya probaremos este juego ya directamente Bien, bien, bien Esto creo que es de las cosas que seguramente Es más divertido que lo haré Por eso no habría gustado en la vida Más que nada porque ya ni me acordaba de él ¿Qué es esto? Carcasone Mate el trash Otro MOBA, ¿no? Otro más No sé si era famoso este O si el nuevo A mí no me suena de nada Pero yo tampoco es que estoy muy puesto en los MOBA Yo menos que no me gustan Así que Sayan Pichi dice Por un momento pensé que era en Azuma Por la frase Lo de los equipos, ¿no? Vale Warpaze RPG táctico Cuéntame más Curioso Es perfecto para que hagas un consejo Espera Exclusiva temporal para consola Interesante Contra, ¿no? Sí Ah Has dicho Contra No, mientras ponía Contra No, no, no Decía hacer la C Porque es el logo de Contra Sí, sí A ver, yo este juego lo conocí como Probotector Porque la versión europea se llama Probotector Y era con robot No sé, se ve que los europeos no podíamos Aceptar que fueran humanos Por si lo matan Yo qué sé No sé si tendría algo que ver con el control Parental Digo, control parental Digo, control parental Con la gestión De edades de aquella época Contra Contra En Miner se llama Contra Es la tuya Vaya vibra de Fire Emblem tiene esto, ¿no? Un poquito Sí Se ve súper bonito O sea, es de pixel gordo Bueno, no tanto de pixel gordo Pero Medio No me da los medios O sea, es de pixel medio Oye, la batalla es mala un puñado, ¿eh? Me recuerdan un poco a los juegos de Vanili Aguare Un poco bastante Oye, no será de Vanili Aguare este juego Es un Ogre Badlen, ¿sí? Un Ogre Badlen Un Ogre Badlen Acércate al micro, no se te escucha, Mario, dicen Ah, con que hables fuerte Porque el micro en realidad lo tenemos al mismo Luis Vanili Aguare Es que tiene un estilo Un estilo súper característico Es que el estilo que tienen es Lo ves, o sea, cuando has jugado a algún juego Lo ves y ya sabes que es de ellos Este es el Luigi Tiene pinta, tiene toda la pinta Luis Manzón 4 No, 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 no es el Luigi Manzón 2 Es que comentaron en junio Ah, sí, sí, verdad Ay, el de las lunas oscuras o algo así, ¿no? Que había que recuperar Que había que recuperar Los fragmentos de la luna oscura Sí, sí, nada, sí Estaba chulísimo Este Mario se pegó el viciaco Y jugabas al modo multijugador, ¿no? Sí, sí, y además teníamos un truco Con el que Aunque no tuvieras el juego Con el tema de compartir El juego para jugar multijugador Que estaba con algunos juegos como Mario Kart Que te lo limitaba Eso lo podías usar al Shy Guy Si no tenías el juego y tal Con este juego Lo hacíamos de tal forma En la que podían seguir jugando El modo multijugador de Luigi Manzón Aunque yo no estuviera Utilizarlo para agarrar áreas oscuras Y verificar objetos Y verificar objetos Eso es un mola Mola mucho este juego Este es un herramienta Para tus escapades paranormales Este te lo reventaste tú, ¿no? Sí, me encantó Y además, cuando encuentras un ghost ¡POP! Puedes destruirlos con el strobo Y luego verificar Me gustaría jugar en el 3 Tengo que impedir a Mario Kart Y hasta hice a los puñeteros fantasmas De plastilina Uff, el del cerebro Pesado, era Los tenía a todos De hecho Ay, me acuerdo de los jefeses Este juego fue de los primeros Que hizo además Next Level Games Así, utilizando una franquicia De Nintendo Y fueron súper aclamados Por él Buscando otros ghost hunters Unos cuatro jugadores online Pueden hacer ejercicio En los diferentes modos de multiplayer ¡Muy! ¿Sabes a qué se parecía? Ah, bueno, pero sí ¡Verano! ¡Verano! ¡Ay, Dios! Queda un poquito largo, ¿eh? ¡Ay, Dios! No me equivoco A ver, a ver, ¿qué quieren hacer? ¡Atención! Dos cosas, ¿verdad? Un amigo Dos amigos ¿Esto qué es? Yo no, o sea Es algo de Super Mario A ver Eso está claro Es un dibujo con pincel Es una interrogación Tendrá algo que ver con el parque de atracciones Puede ser Puede ser Parece un blog Pero es un dibujo Espera, espera, espera ¡Bien! ¡Vamos todos para allá! Curioso Un museo Un museo Literalmente un museo de Nintendo Y estáis todos invitados Viajes para vos Venga, vamos para allá Sí, en noviembre está Se creen que va a haber esa cantidad de gente Y que van a estar todos ordenadí Marce 2024 Pues ya se están dando prisas Venga, vamos por mi compre Mario, que si metes más gente en el render Tarda en renderizarse dos semanas Tienen que poner poquita Ahí está Ha perdido la concentración el Ganondorf Pero... ¡Oh! Oye, 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 oye Oye, oye Pero no, no entiendo 2024, enero No había amigos Anunciadas ¿Otro? ¿De qué servirían amigos? ¿Espera qué? ¿Se viene Sora? ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ostras! Pues por este no le abonduró nadie Ya a estas alturas, ¿no? Nah, pero dijeron que iban a sacar todas O sea que... Pero... Estaba desaparecido en combate He mirado pa' un lado un momento He escuchado la canción de Mabro Y me he emocionado muchísimo Ya, yo también Hasta que... ¡S Lacan! ¡Ja ja ja ja! ¡Wow! Oh, 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 oh. Pero espera, espera, espera. Espérate, espérate. A ver, esto ya está en Nintendo Switch Online, ¿ok? Guau, la apilencia que haga este juego, tío. ¿Sabes lo que es? El PC de la 99. ¡Me envejo! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Oh, tremendo apicio! Oye, puede estar muy bien, ¿eh? Puede estar muy bien. Oye, me mola mucho que lo hayan hecho así, ¿eh? Se ve chorras, pero... Se ve chorras, pero... Oye, puede estar muy bien. Puede estar muy bien, ¿eh? Esto puede ser un cachondeo. Que ya había un montonazo de... Bueno, me parece que era 40 en el F-0X. Me suena que había 40. Puede estar muy interesante, ¿eh? Y claro, este será para Nintendo Switch Online. En septiembre siempre anuncian algo. Anda, esto es nuevo. Esa trampa. Que en septiembre digo que siempre anuncian cositas para Nintendo Switch Online. Qué puntazo, ¿eh? A ver, si lo hubieran hecho con el de Nintendo 64, me habría quizá molado más. Pero está bien. Porque el F-099 será disponible exclusivamente para los de Nintendo Switch Online. Bueno, mira, ya sé a qué vamos a jugar esta tarde en el directo. Ya, lo tienes. La tarjeta que he traído de esto se llama F-099, el juego que nadie pidió. Pero que necesitábamos. Joderá, igual, ¿no? El F-099 será mejor. ¿Qué es esto? ¿Alguien había dicho Juegos Cookies? ¿Esto es el LOL? ¿Dónde está Flux? Es mono, pero no es lo que quiero. Ya decía yo, digo, espérate, me está sonando mucho el personaje ese porque lo ponía un montón de veces Flux. Yo es que al LOL no juego, pero me sonaba el personaje. Es que me pedí un juego de granjita del LOL, yo es que me muero ya, ¿eh? Bueno, todavía queda tiempo, ¿eh? Me van a hacer jugarlo. Pues si eso lo que quieres, Nanao, que lo jueguen y acaben en el LOL al final. Llevo cachondeándome, deshayan y desirvian con el LOL. Años que me saca un bobo de granjita, esto del karma. Esto está hecho a cosa hecha, ¿eh? Para que acabemos todos en el LOL, ya verás tú. ¿No? ¿Qué? También del LOL. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿No crees? Este sí se sabía, ya. Bueno, a ver. Y aquí tenemos a Wario. Sale el mes que viene, creo. Está doblado el español, ¿eh? ¡Ostras, el doblaje! Hombre, con esto sí estoy contento. Estoy deseando ya cagar un huevo. Oye, mira. Está bien, ¿eh? Que a ver, que es que los Warios… Primer juego que aprovecha mecánica de los Joy con el año. Es que los Warios están hechos para eso también, ¿no? Me refiero, muchas veces lo utilizan para que explotan la consola así. Las posibilidades de la consola en sí. Pero esto es como el videojuego de la madre que iba a la habitación. Sí, es verdad. Para quitarte la consola. Sí. Y a veces pasaba el abuelo con la peluca de la madre. ¿No lo has visto, no? ¿No has visto el tío arrastrando el culo por la pantalla? No, no, no. A veces pasaba el abuelo con la peluca de la madre. Sí, para cagarte. Sí, para cagarte. Hay que estar en manos de eso. ¿Esto qué es? Este va a ser el Ajuden Chronicles 100 Heroes. Ah, pues sí. Este se suponía que iba a salir en mayo de este año, pero lo aplazaron. Y sacaron como una especie de precuela, gracias a que le fue muy bien el proyecto en Kickstarter, que de hecho la tenemos analizada en Excel. Ahí, ahí, en el canguero. Ajuden Chronicles Heroes, justamente, sí. Viene a ser un heredero espiritual de Sweet Coven. Y bueno, llevan mucho tiempo con el proyecto. Hay gente muy gorda implicada en el proyecto, a nivel de arte, de banda sonora y de todo. Creo que estaba por ahí metido como Toysakuraba, ni más ni menos. Y bueno, ya estáis viendo la pinta que tiene. Sí, sí, da gusto, ¿eh? Esto la verdad es que tiene una pinta tremendísima. O sea, da gusto verlo. Yo así es lo que siento. Es que es una mezcla. No me molan las batallas, ¿eh? Está muy currado, ¿eh? Me llego tres. ¡Los soldados tiburón son todos monos! 23 de abril, finalmente. Vale. Se va completando a mi 24. ¡Hola, cariño! ¡Hola, mamá! ¡Fue pixelado! Venga, vamos, vamos. Oye, esto es... El Eastward. Eastward. Ah, un DLC. ¿Un DLC? Un DLC de granja. ¿Eh? Estar de Westward. Eastward de Ovales. El Fantasy Live, ¿no? Pero esto cuando sucede en mitad de la historia, ¿no? ¿O al final? Eastward, Octopia, ventura en su Nintendo Switch este winter. Me tiene un poco... Tengo que ver cuándo se ambienta esto. Porque termina el juego y el juego... ¿Qué cariño? En este sequel a Wargrove. Chargada a través de tres campañas tácticas con facciones valientes. Incluyendo una nueva facción de Mausfolk. ¡The Fari! Plus, ahora puedes superchargar el grupo de Comandero para lanzar devastadoras atacadas. Muy advanced wars, pero más estilo medieval. Battle friends locally, or online. O, crea y comparta tu propia escena y campañas. Wargrove 2 marcha en Nintendo Switch como un consuel exclusivo. Octubre 5. ¡Get out of my way! ¡Quítate de mi camino! ¡Eh, mira el Neshocian 3! ¡Que siempre me lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, el Dave the Diver! ¡Uy, verás, esto no me lo esperaba del sushi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Pochirín! ¡Tiene muy buenas pindas! No, no he visto nada de él, pero he escuchado bastante buenas críticas de él. Yo he visto, pues eso, en presentaciones. Siempre me ha llamado la atención. Además, creo que lo pedí hace tiempo, ¿eh? Pero me parece que no lo dieron. ¡Joder! Me parece que no, no lo dieron. ¿Y este es un sireno? Lo tengo en la Wailies por ahí, dice. ¡Cuida el normal! ¡Uy, mira, lleva demo! ¿Y? ¡Bueno, aquí yo espero ver Madrid, eh! ¡Aquí yo espero ver la de Madrid, eh! ¡Mira, aquí tienes Madrid! ¿Sí o no? ¡Vale! ¡Sí, en un puerto que va a ser Madrid de la risa! ¡No, este es el circuito de este! ¡Sí, el circuito de este! ¡KiddyCon! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡No iba a espantar ni siquiera! ¿Esto ya no es los últimos? ¿Sí, no? ¡Eh, sí, sí, es que es el último paquete! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que está en tragado, yo lo sabía! ¡Hombre! ¡Y Mario Kart! ¡Pichet! ¡Pichet! ¡Qué sentido tiene Pichet! ¡Pichet, bueno! ¡¿Por qué no?! ¡Qué bonita estresa! ¡Un chorizo! ¡Los circuitos todavía no lo pecan, pero ya te ponen una marca de... ¡Pichet y Booset! ¡No, no! ¡Booset, eh! ¡No te voy a mentir que no lo he pensado! ¡Anda, mira! ¡Anda! ¡Ah, pero el pase físico es un juguetito! ¡Hala, y con pegatinas, cartas y...! ¡Vale, pase físico! ¡Lo que tendrías que hacer sería ser el juego con todo! ¡Venga, ya! ¡El juego con todo! ¡Ah, esto es! ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es? ¿No me puedes decir, en serio, que han anunciado algo de Among Us que de...? ¡Espérate! ¿En 2023? Si no veo Phantasy Life y estoy viendo algo de Amongo, me voy a pegar un rebote. Espérate, que están escaneando. Oye, este es otro que creo que corría a Unity, ¿eh? Sí, es que recordad que en el Tokyo Game Show se celebra este mes de septiembre. Por eso yo había algunas cosas japonesas que no tenían mucha esperanza. Hay que pensar que Nintendo no tiene la exclusividad de todos los anuncios y que las compañías se mueven al sol que más calienta. Y en el público japonés, la semana clave es la semana que viene. Sí, pero también diré que en el Tokyo Game Show normalmente vamos con mucha expectativa siempre y siempre el trompazo es espectacular también. Sí, por eso yo... Porque te has volvido más al público de allí. No, no, cuando digo trompazo digo a los anuncios que tienen que salir en Nintendo Switch y en los últimos años... No ha habido a ninguno que a nosotros nos llamara personalmente. Bueno, quizás alguna vez algún Monster Hunter... El que se viene es una cosa más. A ver que se viene una cosa más. ¿O todavía no? En día, no confío. A ver... Un repasito. Estamos a la hora de la verdad. Hemos llegado a la hora de la verdad. Vale, el picadito. Tickmin 1 más 2 que está en breve aquí. Super Mario Wonder al final tenía que salir al menos en pedacito. Mario RPG, hay que ver. Creo que de lo que más tengo ganas es el Wario 1. Y del Mario vs. Donkey Kong. De eso tengo ganas, pero Mario Ángeles cree que tiene más. Sí, pero ¿qué más? Sí, pero ¿qué más? Te atrevas a irte aún. Sí, pero el último anuncio del día. Vamos a ver. A ver qué tienes. A ver qué tienes, que me puedo cabrear mucho, eh. Mario Galaxy 2. No, Mario Party. Mario Odyssey. No, parece que hemos hecho un Mario Party. Sí, es como Mario Party. No, pero es Paper Mario. Paper Mario 2. Paper Mario 2. Paper Mario 2. Paper Mario 2. Este es de la puerta milenaria. Paper Mario de la puerta milenaria. ¡Sí, señor! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Te juro que lo he pensado en la presentación. No sé por qué. Me muero. La puerta milenaria. Este juego, de hecho. Es mi favorito. O sea, sin duda. Estoy con las manos en la cabeza ahora mismo. Este videojuego, Mario lo jugó en la barriga de su madre. No es broma, eh. O sea, este juego lo tenemos. Este juego lo jugó Nika. Se pegó el picio, padre, el encanto. De principio a fin. Yo lo había jugado antes. También me encantó. Se lo puse y Nika lo devoró mientras estaba embarazada. Y tenía a Mario en la barriguita. Y este era rosa. Sí, porque podía tener distinto color. Depende del tiempo que tardase el huevo en abrir, creo. Es un juegazo. Me quedé con el último fragmento de Estrella y lo dejé ahí porque es que conectarlo a Wii era un peñazo. Qué ganas tenía que salir al Switch para poder jugarlo. ¡Botarate! ¡Buah, chaval! Eh, espérate, ¿esto? No, sí, sí, esto es de Paper Mario 2. Que te ha recordado el Paper Mario, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, un poco, sí. Pero me he acordado después de los subniveles esos de Bowser que tenían eso. Plataforma en 2D. ¡Eres un idiota! Había muchas multitudes siempre en este juego. ¡Ese me dio un por saco! ¡Buah, qué bien se ve! Bueno, es que si os ponéis a jugar a... Mira, algún día lo mostramos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya no estoy cabreado! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, cómo mola el efecto de... 2D, me refiero a que se ve mucho mejor y todo, ¿eh? 2024. Muy bien, muy bien. Paper Mario RPG grafico a la nata y... ¿Cariño, lo has visto? ¿Eh? Paper Mario de la puerta milenaria. ¿El Switch? Nooo, en el online dice la pobre. Pues yo... 2024, mamá. Que sale en 2024. Pues ya estaría. Sí, justo lo estaba contando, ¿sí? Y fuera de la panza también. Fuera de la panza también, sí. Pero la primera vez lo jugaste ahí dentro. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues valoraciones, valoraciones de la gente del chat y también de aquí. Vamos a empezar los que están por aquí porque los tenemos más a mano. Mario. Me mola lo de Splatoon, pero no han enseñado lo que más quería ver. ¿Qué era Fantasy Life? Que no tenían por qué hacerlo de tan, pero estoy contento con el Super Mario de la puerta. Sí, 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 sí. Te tengo mucho cariño a ese juego. Bueno, y el Mario vs. Donkey también, ¿no? Sí, sí. Pero no tanto, ¿vale? Ya, 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 ya. Bueno, bueno, bueno. ¡Nanao! ¿Qué tienes que decir tú? Pues yo también me hubiera gustado saber algo del Fantasy Life, me hubiera gustado saber qué pasa con el Hogwarts. ¡Oh, sí! Pero estoy, la verdad es que el juego de Pym me ha molado, la verdad, mucho. Porque lo de los Trabajiste no me lo esperaba. Y evidentemente la puerta milenaria pues también va a caer, vaya. Que la tengo en la GameCube, pero ¿qué pasó? Que me lo pillo otra vez. Así que por esas dos cosas estoy contenta. Efe, cuénteme usted. Pues, hombre, me ha sorprendido mucho todo porque yo pensaba que iba a haber un F-Zero, pero en plan, pues, como había salido las filtraciones que iba a haber F-Zero, pues digo yo, por lo mejor trae un remake del de GameCube, un port, una remasterización. No me esperaba para nada el F-Zero 99, evidentemente. E a Juden Chronicles le tengo ganas desde hace mucho tiempo. AnotherCon nunca tuvo ocasión de jugarla y lo tengo bastante curiosidad. Y Paper Mario, pues, hombre, ¿qué querés que te diga? Mola, pero a mí personalmente, que puedo encender la Wii ahora en un momento y ponerme a jugarlo, pues tampoco me ha vuelto loco. Pero todo el mundo tiene que jugar a Paper Mario 2. Todo el mundo, porque es probablemente el mejor RPG de Mario que se haya hecho nunca. Y el mejor Paper Mario con diferencia. O sea, que los que no hayáis jugado, id a por él de cabeza porque no os vais a arrepentir. Sí, es que hay que decir también que es que, curiosamente, los mejores, al menos los que más aprecian los jugadores, son los primeros. El Paper Mario 64, que es con lo que empezó todo, un juegazo. Pero este es lo que dice F, es el mejor. El mejor sin... Porque luego los demás, bueno, estuvieron... Mira, por ejemplo, a mí el Super Paper Mario, que es decir, no, a mucha gente... Yo al principio dije, yo quería un RPG, pero me lo pasé bomba con ese juego. Yo es el loco de jugar a mí. Sí, sí, o sea... Super Paper Mario era un juegazo. Los Paper Mario en general suelen ser buenos juegos, salvo alguna excepción. Pero el mejor está claro cuál es. No hay discusión. Sí, sí, no la hay, no la hay. Bueno, a ver qué dice la gente por aquí. Dice... Un momento, me tiro para aquí, para arriba. Y decía... Pochirín dijo, qué ganas tenía de salirse en Switch para poder jugarlo. Es que esto es una de las cosas bonitas, ¿no? Que después de un tiempo... Jugadores que no tuvieron la oportunidad de jugarlo, pueden disfrutarlo por primera vez. Dice Pochirín... No, perdón, Trevú dice, bueno, no hay mucho para mí, la verdad. No he emocionado mucho a Trevú. Brío dice, ha estado muy bien. A mí, entre el Paper, el Another, el Pitch, el único y el RPG, ya lo tiene completo. Bastante satisfecho. Zen dice, otro por aquí que no le interesa en nada especialmente, pero le gustó el de Pitch bastante, que le moló mucho la Pitch de Artagnan, dijo. Pitch dijo, no ha estado mal, lo estaba leyendo otra vez, ¿no? Sí, sí, lo estaba leyendo otra vez. Sian dice, acelera de 0 a 99 en fs. No tengo los platillos, por eso no los puse antes. Es buenísimo. Ese es mi secreto. Ada dice, hola chicos, acabo de llegar a mi casa. Muchas cosas chulas, muchas cosas chulas. Y había alguna cosa cookie, ¿eh? Ojito, había alguna cosa cookie. Lo que no me acordará del nombre. Bueno, por un lado teníamos ese del LOL, que era de granjitas. Y el otro, ¿te acuerdas tú, Ana, cuál era? ¿Del otro? Había otro cookie, ¿verdad? No, sí. El otro cookie. Había otro. ¿Cuál era? No me acuerdo. Es que me he quedado con el del LOL también. Sí, sí, sí. Pero le he recomendado la Another Code, porque yo creo que a Ada sí que le gustaría. ¿A Another Code? Porque la historia mola un montón. Yo creo que a ella le gustaría. Sobre todo es eso, la Another Code, la historia y los puzzles, los puzzles. Sí, los puzzles. Y además que yo creo que es un juego que sí que a ella le gusta. Que casa con Ada, ¿no? Mira, a ver, creo que lo tengo por aquí. No, este es el de... Ah, mira, aquí está la Another Code. Y además tiene un, no sé, un estilo, no sé, a mí me mola muchísimo. Que, por ejemplo, la desarrolladora, es una desarrolladora que desapareció. Era Think, que era, bueno, uno de mis estudios favoritos. Que por desgracia desapareció, que eran los mismos del Little King Story. Ojidlo, ¿eh? Supongo que... Sí, 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 sí. Entonces puede... No, a ver, es que no sé quién ahora se habrán encargado. Esto lo que pasa es que los derechos pasan a manos de otra gente. Y esto se lo habrán encargado, pues lo mismo a esa gente. ¿Tú crees que es posible que volviera? Little King Story tendría que ser muy mala para que no volviera. Yo creo que, me refiero, tiene que volver. Es que es un juego que debe volver algún día. Debe volver. Little King Story volverá, seguro. Nuevo Resident Nintendo Segunda, dice Pochirín. Pero no pillo, porque este directo era P.I. 18. ¿Por qué era P.I. 18? ¿Es verdad? ¿Qué juego, qué juego? Pues, pues, pues... ¿Qué juego? No lo sé. Solo por un juego ya debería serlo. Me refiero con que haya un juego... Pero ahora, ¿cuál? No tengo ni idea. Ahora que lo dices, no lo sé. La verdad es que ahora mismo no caigo en ninguno que... Tomb Raider, no. ¿Pegue 16, vale? No creo, ¿verdad? No, no, no. No, después era 12, creo. El Prince of Persia. El Prince of Persia no creo que hagan el Prince of Persia. Lo veo más 16 que 18. ¿Será por alguno de estos juegos? No sé, de... Eso también lo he pensado, pero es que no se ha visto nada... No sé, que tengan... No sé, el contenido... ¿El Contra? No, el Contra no. El Contra ya te digo yo que no. Contra... Es que yo tampoco caigo ahora. ¿Puedes? Espérate. Sí, 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 sí. Por el Luigi's Mansion. Claramente. O por el Wario, ojo, que el Wario toca algunos... Bueno, a ver, hemos visto a una gallina poner un huevo. Sí, y un culo restreado por la pantalla también lo has visto tú, que es lo mismo... Es verdad, es verdad. ¿Dónde se ha anunciado el Wario? Creo que lo tiene que ver. Un caúcalo. Es verdad que no lo he visto antes. Ah, antes de... ¿Sí? ¿No era más para allá? Sí, yo diría que sí. No tengo ni idea. No creo que lo hayan puesto a patrolear. A lo mejor alguno lo tiene, pero es que ahora mismo no caigo igual. Ni yo. No me ha parecido ninguno como para ponerle P-18. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Es que es muy sensible eso. Un viaje con estos patanes. Bienvenidos, viajeros. Sí. Hola, cariño. Otra vez. Hola, mamá. Otra vez. Aquí está el P-18. Pero lo he echado para adelante. Mira, mira, mira. Lo había puesto justo. No, no. No sé ahora si está antes o después. Pero por aquí más o menos. Sí, porque esto lo estaba viendo. Sí, ya aquí fue cuando te fijaste. Para que no me diera Medusa. Wario siempre es bien. Ese, ese. Ya ha visto. La cosa esa bizarra. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues bien. No sé. No sé. Bien en general. Yo, lo único que quizá me ha faltado sido algo que me ha volado es el cerebro. Pero todo lo que se ha mostrado me gusta. La inmensa mayoría de cosas que se ha mostrado a mí me gusta. No me ha volado el cerebro, pero me gusta. No sé, yo estoy muy contento. Ni que ya te has pasado al Five Farm, dicen. Pobrecita mía. Imagínate. Empezó a jugar ayer por la tarde. O sea, ayer se puso a la tarde a jugar. Pero no le dio... Bueno, esto hasta noche tarde, pero ya está. Bueno, gentecita. Pues aquí, hasta aquí hemos llegado. Mira, voy a enseñaros... Yo es que no puedo jugar bien a los juegos si no es tan importante. No, no, no. Mira, aquí hay algunas cosas que se han mostrado en la presentación. Algunas escenas, como esta de los huesitos. Ábrete a paso a través de una muchedumbre de enemigos. Es que es el mismo juego. Bueno, no sé si le habrán metido algún... Algo... Se que tiene gráficos mejorados, pero ya está. El de Vanilla War hay que seguirlo de cerca. Sí, sí. Esa gente solo hace joyas, así que... Ojito. Ojito. Pues, gentecita. Que muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta presentación. ¿Cuándo será la próxima Nintendo 10? ¿El Magic Mansion 1 está así? Sí, ya están todos. No, el 1 no. El 1 no. Sí, sí sacaron, ¿no? No, no, no. El Magic Mansion 1 no está en Switch. Está en 3DS, que es distinto. Ah. Pero a Switch no ha llegado. Me sonaba que habían sacado... No, es el... Pero, vamos, teniendo en cuenta que han dicho Magic Mansion 2 en verano 2024, puedes estar seguro de que en el direct de febrero de 2024 te llega Nintendo y te dice mira, Shadow Draws de Luigi's Mansion en la eShop y dentro de un mes te lo sacamos en físico, para que te vayas preparando para el 2 en verano. Tira, campeón. Sí, me había confundido yo con el Pikmin, que Nintendo hizo... Sí, sí, sí. Los Pikmin sí están todos ya. Y hicieron eso mismo, justamente lo que acabo de decir literalmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Así que, gentecita, muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta presentación. Vale, que... Y a ver para cuando la próxima, el próximo Nintendo Direct, ya veremos. A ver si nos trae más... Más noticias, que según dicen, el año que viene tenemos nueva consola. Según dicen los rumores, ya veremos. Porque ya sabéis que una cosa es lo que se dice, y otra cosa es lo que es. Vale, vale, vale. Así que, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Ya está bueno, ya está bueno.